Bueno, sí, buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí en Rafaela y en la zona. En el día de hoy vamos a tener una reunión aquí en el Nodo con la gente de Soardi, receptando inquietudes de aquella zona. Y luego vamos a estar en Sunchales, donde vamos a realizar la tercera reunión de lo que nosotros llamamos Macro Cuenca, que es este concepto que nosotros estamos empezando a difundir de trabajar regionalmente, no solo desde recursos hídricos, sino también con vialidad, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Producción, tratando de tener una visión más integral sobre la problemática hídrica. No se pueden solucionar los problemas del agua solo pensando en el agua, sino tiene que ver en el tema producción, tiene que ver en el tema ambiental. Así que venimos bien, hoy venimos a contar también avances sobre el proyecto Mila Cululú, que ya lo anunciamos hace poco y que decíamos que se terminaba, el proyecto ya está absolutamente concluido, estamos en los procesos administrativos y posteriormente también vamos a estar comentando una serie de acciones ya realizadas o que se van a realizar y que se han establecido acuerdo o consenso en los últimos tiempos. Así que, bueno, estamos trabajando activamente en toda la provincia y aquí en el departamento castellano, que es uno de los más afectados por la crisis hídrica, le estamos devotando bastante esfuerzo. Hay un sector de autoconvocados que planteó dudas sobre los que ustedes habían presentado aquí en Rafaela. Hablan de falta de obras o de planificación para lo que es el sur de la ruta 70 y hablan también de alguna insuficiencia en los controles sobre el agua que viene de Córdoba. Sí, correcto, tengo esa información de esa presentación. A ver, yo inclusive indicando que nuestra presentación tenía un nivel técnico por debajo de lo esperado, la verdad que me extraña un poco porque primero que hemos estado continuamente atendiendo y abiertos, digamos, a recibir todo tipo de comentarios, pero siempre en un nivel de diálogo respetuoso y que sobre todo contribuya a la búsqueda de soluciones. A veces no es simple. Hay gente que busca la solución inmediata y total para zonas que son naturalmente extremadamente bajas. Entonces, a veces no es simple. En cuanto a los controles con Córdoba, estamos, como ya lo dije otras veces, estamos trabajando en eso. Esta misma semana tenemos una reunión con la provincia de Córdoba. Así que estoy en conocimiento de esa posición, de este grupo. La verdad que no puedo compartir, no compartimos desde el Ministerio los términos. Sí, me parece que sí, hay que tomar una senda del diálogo más constructivo, digamos. Y en ese sentido no hay ningún inconveniente de seguir analizando. Todo siempre, si hay algún inconveniente, se puede mejorar, pero también tiene que entenderse que hoy en día prácticamente, yo lo estoy notando en casi toda la provincia, distintos grupos o distintos productores a veces dicen, no, el caudal debería ser tal o el caudal debería ser tal otro, teniendo una visión muy parcial de la cuestión. Y ustedes tienen que entender que nosotros somos, como especialistas del tema, los que tenemos la responsabilidad de estar atendiendo y viendo todo el conjunto de la cuenca y por algo tomamos determinadas decisiones. Al sur de la ruta 70, ¿se comprende, digamos, está incluido dentro del proyecto que ustedes están realizando? Sí, 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 el proyecto del Vila Culorú toma también el sur de la ruta 70, inclusive con análisis de variantes sobre el Bajo Peretti y demás. ¿Están recibiendo los aportes de la CIAM, teniendo en cuenta todos los proyectos que han presentado? A ver, los aportes... Bueno, una muy buena pregunta. Bueno, estamos en vías de recibir un aporte de Nación para la localidad de Arroyo Seco, en el sur provincial, donde ha sido una localidad que tuvo tres afectaciones muy, muy importantes, y a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, vía protección civil y con recursos sirios, que hemos trabajado en eso, vamos a recibir ese aporte, pero es de 8 millones de pesos. Es decir, es importante, pero es insignificante frente a las inversiones. Simplemente ustedes piensen que aquí, en la zona del Vila Culorú, digamos, en esta zona, solo por emergencia, se han invertido más de 40 millones de pesos, se han invertido más de 20 millones en toda la región para el fortalecimiento de los comités de cuenca a través de maquinaria y demás. Pero los proyectos están presentados. Pero los proyectos, sí, los proyectos están presentados, en pocos días más estaremos presentando el del Vila Culorú, y como también otros proyectos que estamos presentando y que estamos trabajando. Gracias.